Yo pienso que todos sabemos que si estamos quejando sobre el cambio climático, la madre naturaleza, nuestro planeta Tierra, no tiene culpa, no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos al planeta Tierra. Eso toca pensar bien. Y para poder hablar, para poder educar, primero hay que cambiar lo nuestro, lo interno, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Cambio de actitud, lo llamo yo. La Amazonía, los indígenas, hemos dicho ya, esta Amazonía queda para la humanidad. Pero también el mundo europeo, norteamericano y otro sector social, tiene que recapacitar, tiene que pensar y poner su parte. ¡Todos!